Cruzamos fronteras. A nueve días de abandonar la presidencia, Barack Obama ha alertado de las amenazas que se ciernen sobre la democracia. En un emotivo discurso de despedida, el presidente saliente de Estados Unidos ha defendido su legado. Obama reivindica la inmigración y la innovación como baluartes frente a los totalitarismos. No había otro escenario más simbólico para despedirse que Chicago, la ciudad que lo encumbró y ante miles de seguidores. Reconocido por sus discursos, Barack Obama no ha defraudado en su despedida, en la que ha hecho un alegato por la inmigración, la creatividad y la igualdad de oportunidades. Han sido ocho años de mandato, con luces y sombras, que han acabado con la victoria de Donald Trump, al que, sin citarlo, ha enviado algunos de sus mensajes. Yes, we can fue el lema electoral que llevó a Obama a la Casa Blanca y con él ha querido despedirse. Termina así el mandato del 44º presidente de Estados Unidos. Ahora será la historia quien juzgue su legado.